Cantaba el coro, Ave María Y yo cantaba con mi corazón Y hasta el cielo, Llego mi oración especial Que volvieras a mí, Sin ti no puedo estar Cantaba el coro, Aleluya Y yo cantaba con mi corazón Mi amor vuelve, No te alejes por favor Y esta será, La respuesta de mi oración Y espera, Aquí tu respuesta Que me diga, Que ya regresas No me dejes, Fuera de tu vida No puedo estar, Sin ti mi oración Cantaba el coro, Aleluya Y yo cantaba con mi corazón Mi amor vuelve, No te alejes por favor Y esta será, La respuesta de mi oración Mi amor vuelve, No te alejes por favor Gracias.